hola a todos vamos a comenzar este nuevo vídeo de aprendo en casa fijándonos bien en la gráfica de esta función polinómica del tercer grado por un lado pasa por el punto 1 2 y efectivamente podemos comprobar que f de 1 es 2 por otro lado podéis ver que su recta tangente en ese punto tiene pendiente menos 2 esto significa que la derivada en x igual a 1 es menos 2 o dicho de otra forma que f prima de 1 es menos 2 pero qué ocurre conforme cambiamos el valor de los parámetros a y b como era previsible la gráfica cambia mostrando las diferentes formas que puede tener un polinomio de grado 3 en consecuencia cambian también los valores f de 1 que es la altura del punto y f prima de 1 que es la pendiente de la recta tangente llegados a este punto os planteo un pequeño reto a modo de juego podríais decirme para qué valores de a y de b la función pasa por el punto 1 1 y la recta tangente representada tiene pendiente menos 3 tras esta introducción estoy seguro de que habéis entendido el reto que os acabo de plantear pues bien ese reto fue exactamente el que se planteó en el apartado a de la cuestión b2 de la prueba de bau de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de junio de 2019 y en este vídeo vamos a resolver este problema como acabamos de ver el apartado a corresponde al reto geométrico planteado que la función pase por el punto 1 1 implica que f de 1 es 1 de ahí obtenemos una primera relación que deben cumplir los parámetros a y b por otro lado que la tangente en ese punto tenga pendiente menos 3 significa por la propia definición de derivada que f prima de 1 es menos 3 para ello derivamos nuestra función f sustituimos x igual a 1 e igualamos a menos 3 obteniendo la segunda relación entre a y b estas dos relaciones obtenidas nos determinan un sistema de ecuaciones de sencilla resolución por ejemplo por el método de reducción primero restamos la segunda ecuación menos la primera y despejando obtenemos que a es igual a menos 2 sustituyendo ahora este valor en la primera ecuación obtenemos que b es igual a 3 por tanto la solución de este primer apartado es a igual a menos 2 y b igual a 3 antes de pasar al segundo apartado del ejercicio vamos a comprobar que efectivamente esta es la solución al reto geométrico que os planteé inicialmente como vemos para estos valores de a y b la función pasa efectivamente por el punto 1 1 además la recta tangente en ese punto tiene pendiente menos 3 el segundo apartado nos pide estudiar el crecimiento de crecimiento y los extremos máximos y mínimos de la función para los valores a igual a 1 y b igual a menos 12 por tanto la función que estudiar es f de x igual a x cubo menos 12 x comenzamos recordando nuestro marco teórico si la derivada es 0 la función puede tener un máximo un mínimo o un punto de inflexión si la derivada es positiva entonces la función es creciente si es negativa entonces la función es decreciente una vez recordada la teoría que vamos a aplicar comenzamos a resolver propiamente el ejercicio primero derivamos la función e igualamos a 0 resolvemos la ecuación y obtenemos menos 2 y 2 que son los únicos extremos que puede tener nuestra función ahora estudiamos las regiones de la derivada tomando un valor de cada intervalo y sustituyéndolo en f prima de x en este primer intervalo tomamos por ejemplo x igual a menos 5 y al sustituirlo en la derivada nos da 63 como es positivo la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 2 de igual manera sustituimos x igual a 0 y nos da f prima de 0 igual a menos 12 por tanto como la derivada es negativa la función es decreciente en el intervalo menos 2 2 por último sustituimos x igual a 4 y obtenemos f prima de 4 igual a 48 en consecuencia la función también es creciente en el intervalo 2 infinito si bien ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función nos falta por determinar sus extremos es decir falta decidir si en x igual a menos 2 o en x igual a 2 hay máximos o mínimos pero dado que la función pasa de crecer a decrecer en x igual a menos 2 podemos afirmar que tiene un máximo relativo en ese punto de manera análoga deducimos que en x igual a 2 hay un mínimo relativo ya que la función pasa en ese punto de decrecer a crecer finalmente hallamos la coordenada y del máximo y del mínimo sustituyendo en la función y no en la derivada por tanto el máximo es el menos 2 16 y el mínimo es el 2 menos 16 recopilando toda la información presentamos la solución al ejercicio nos vemos pronto en un nuevo vídeo de aprendo en casa vamos a ver como Gracias por ver el video.